Desde el edificio Murillo Toro, en la ciudad de Bogotá, cientos de personas diariamente dan lo mejor de sus capacidades y talentos para trabajar por las comunicaciones de todo un país. Cada día somos más fuertes y eso nos hace un mejor ministerio. Un mejor ministerio, gracias a la Ley de Modernización 1978 de 2019. Tenemos juventud, tenemos talento y sobre todo las ganas de trabajar por un mejor país. Un mejor ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que hoy enfrenta un importante proceso de modernización institucional para transformar su estructura, funciones y planta de personal. Nos reinventamos todos los días como ministerio. Eso es fortalecimiento institucional. Fortalecimiento institucional, un logro de un MinTIC que se fortalece para llevar más TIC y un mejor país a todos los colombianos. Fortalecimiento institucional, la fuerza que conecta a todo un país.